¡Suscríbete al canal! No tengo idea que venga aquí porque como les digo es un abriendo bolsitas, ahorita vamos a ver Pero esta bolsita yo creo que aproximadamente podría decir yo que me costó 6 dólares Porque compré en esa tienda, fue una tienda de segunda acá en McAllen, Texas en el área donde yo vivo En esa tienda me dieron, compré 4 esferas que me dijeron todo por 10 dólares O sea yo pagué 10 dólares pero les digo 4 esferas, normalmente las esferas las dan a 1 dólar Entonces por eso es que digo que aproximadamente 6 dólares esto Pero bueno, ya vamos a empezar Y esta la voy a estar poniendo aquí porque ya sé que les gusta que prefieren que esté sacando las cosas Y no tenerla acá escondida, así que vamos a hacerlo de esa manera Y bueno, lo primero que viene es esto que es un saquito como de peluche Y vean que bonito, este me gusta mucho Si ustedes saben de qué, como siempre les digo, si ustedes saben de qué colección sea o de qué muñeca sea Déjenme saber en los comentarios, yo la verdad no siempre lo sé Así que, pues déjenme saber Pero está súper lindo, vean, a mí me encantan los abrigos de peluche Se me hace como que bien elegantes De la familia peluche Aunque ellos no son muy elegantes Bueno, ustedes me entienden Me encantan, vean esto, está bien bonito Es como de peluche por fuera A verlo, tiene aquí un, este, como un A piece of lace, ¿cómo se le dice? Olan, creo que en español es olan Tiene un poquito de azul, bueno, está cosido de azul acá Pero sí, es ese, está muy bonito Vamos a ver, no sé qué vamos por acá para no tener tanto Lo siguiente es esto Viene siendo como una blusita O sí, es una blusita más bien Y esta, oh, wow Esta me encanta Vean eso, es una blusita, este Negra de tirantes Pero me encanta porque trae rosa acá Y este como de brillo Esta me fascina Y esta abre y cierra de acá atrás Tiene como un velcro Oh my goodness, I love this one Déjenme saber si quieren que haga una Un video pasarela Que tiene rato que no haga uno Pero me encanta Creo que está muy bonita esa Y viene una bolsita Es así Vean como si fuera un Sí, por acá Está linda Esa está Qué bonita está esta Vean eso It's like a little tote En inglés se diría tote Algo así Super cute Y es café Con verde, olivo Y qué Dosita peach Super cute Esto Dejamos los zapatos para esto Y vamos con la ropa primero Yo creo que ese es un zapato No sé No lo he visto bien Les digo que no abierto esta bolsita Solita La estoy abriendo con ustedes Ok Viene una blusa Y esta A ver Esta es así Vean Como si fueran dos blusas en una Es esta Como si fuera un top Y luego viene esta encima Qué bonito Viene esa Esta me encanta Vamos a ver si cierra Oh my gosh Si cierra Está más increíble aún A ver Vamos a ver Vamos a ver Tan 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 Si cierra Tiene Si Pero que si funciona Vean eso Oh my gosh I love this one Esta me super encantó Parece como si fuera piel de De víbora Es como una perlada Un blanco perlado Está super padre esta Disculpen la cámara Como que Mi cámara no quiere enfocar muy bien Me encanta esa Y están perfectos por el invierno Porque ya viene el invierno Y viene este Que es como un Como un saquito Así Viene una faldita Ay vean qué bonita Esta trae negro aquí Ahí está Creo que quedaría perfecto con eso No sé si será el set Pero creo que se vería muy lindo con ese Y viene esta Wow Esta está muy bonita también Vean es una Oh si es de Barbie Es este También así Como una chamarrita Y es azul Y tiene como rojito aquí Esta está super linda Que padre Y me llegaron perfectamente Para Para hoy Que ya viene el invierno De hecho En mi área Ya van varios días Que hace mucho frío Cuéntenme ustedes Cómo está en su área Vean viene un shorts También Así como Camouflage Trae un cinto en blanco Y está como dobladito Para arriba Qué bonito A esta creo que le quedaría perfecto Y viene esta Que es una faldita A esta también le quedaría bonito Esa blusa Yo todo quiero poner con esta blusa Creo que todo hace juego perfecto Con esta blusa Hasta A esta a lo mejor es de esta Y si le ponemos esta A ver También le quedaría No No me gusta Bueno Vamos a ver Qué más viene Ok Viene esta Vean Qué bonito Es otra Este Esa es rosa Y tiene así como Blanco Está linda también Y está cosida en negro Super cute Esta también iría bonita con esta Viene otra piececita de ropa Esta creo que le quedaría a Chelsea A Chelsea Inclusive a Annie Creo que también le quedaría Porque está chiquita Pero en realidad Esta creo que podría ser de Chelsea No sé Voy a dejar un poquito la cámara Porque creo que ya no veían Ni cuenta me había dado Y viene este Que es un vestidito I love this one Este me fascina Vean Vean qué bonito Sí vean Es así Como Todo brilloso Y luego trae unos tirantes Este está muy lindo Es un jabón Es un padre Porque tengo uno igualito a este Y lo uso en la casa de Barbie Este lo puedo usar En la de La tía Lauli Porque ella también necesita jabón En su vida Y vean Viene una burguesa Creo que a Max Le encantaría esa hamburguesa O a Junior Ese Junior Junior y Max Me figuran como que ellos Les gusta comer Y viene un pavo Este está perfecto Porque ya viene Thanksgiving De hecho la semana que entra Al momento que estoy grabando este video Este está muy padre Viene esto Que es un cereal Viene este Viene este Vean Es un portarretratos Y viene una Barbie ahí Está muy Muy lindo Este vean Y tiene una stanza Este lo puedes realmente Aparar Vamos a ponerlo aquí Vean este Viene el perrito Y si no me equivoco Este es el perrito de Anastasia Oh, ya se me cayó Creo Si estoy equivocada Déjenme saber Pero creo Creo, creo, creo Que es el perrito de Anastasia Viene una cazuelita Viene un banana split Creo que se le va a gustar a Ani Creo que a Ani le gusta el banana split Y viene este Que viene siendo un jugo De naranja Viene un platito Y vean que bonito Vienen este Como las caritas de Barbie No se alcanzan a ver Pero vienen como caritas de Barbie Muy bonito Y que es esto Viene esto Que este podría ser para poner un pastel O podríamos poner también el pavo ¿Por qué no? ¿Qué les parece poner el pavo? Pavo ahí Bueno, ya viene un plato Pero para hacerlo más elegante Pero sí Este creo que es como para un pastel Podría ser Y viene esto Que es como un biberón Y viene la agarradera ¡Qué bonito! Viene esto Que será como un perfumito O una botellita de champú Podría ser Vienen, al parecer, unos cubiertos Sí, vienen unos cubiertos Dos cuchillos Y una cuchara ¡Ay, vean! ¡Qué bonito! Viene Figaro Este es este Un zoom zoom Pero esto es súper chiquito Me encanta Porque es súper chiquito Y bueno Y bueno Ahora creo que empezamos Con los Ah, no Todavía me preguntan las cosas Pero bueno Ya sé que esto Son como unas Este Leg warmers Como para poner cuando hacen frío O cuando hacen ejercicio En los pies Las pantorrillas ¿Nos pantorrillas? ¿Cómo se dice? No sé cómo se le da en español ¿Calentadores? No sé En inglés es Leg warmers Y viene A ver Viene un collar Viene un collar así Están bonitos Están muy bonitos Vamos a ver estos Sí, para empezar a poner los zapatos A ver ¿Cuáles nos salen? Espero que nos salgan varios pares Ahí está A ver Vamos a ver Si viene el par de este Sí, creo que de este sí Vean Viene este Eso sí Está muy bonito este Súper altos Ahí vienen estos Pónganse desde aquí Y ven Son esos flats Y tienen así como un pico Muy bien De estos Así Estos también creo que son par ¿Serán? Que ya había unos que creo que no vienen par Pero bueno Estos sí Sí, eso sí Ok Vamos a poner este aquí Vean Son así Traen como una agarradera de acá ¡Bonitos! Y de estos no tenía ninguno Creo que esos los tenían Pero en otro color Nada más esos Vienen estas sandalias Que estas sí Tengo unas Son igualitas De las que tengo Y me encantan Lo habrán notado Porque seguido se las pongo a mi Barbie Están bien bonitas Vean Son así Y tienen brillo I love So cute Y vienen ¿Estos son par? Sí Estos sí son par Estos los tengo creo que en negro En ese color creo que no los tenía En plateado Vean Son como de plataformas Súper altos Y tienen unos corazones Que enfrente Y viene un vasito Muy bonito Viene una cuchara Y esto Vean Viene este Que viene siendo Un esmalte Y creo que es todo Porque estos ya no trempan Es una trempan Pero sí fue un buen Haul Fue un buen Abriendo bolsitas Porque vienen muchas cosas Muchas cosas A ver Vamos a ir con nuestro favorito Y en esta ocasión Tan 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 Me encanta este Me encanta De los accesorios Me encanta Este cuadro Se me hace muy elegante Creo que va a estar perfecto Para la casa de Barbie De ropa Me gustó Wow Es que hay dos piezas Sí voy a tener que escoger dos piezas I'm sorry No voy a poderme decidir Me encantó esta chamarra Súper bonita Brillosa Perlada Y me encantó también este Este me súper encantó Esta blusa Me encanta esta blusa Estoy enamoradísima de esta blusa Y de zapatos ¿Cuáles me gustaron más? No tengo idea Creo Que estos Sí Creo que estos fueron mis favoritos O estos No Creo que estos Estos me gustan mucho Sí Creo que estos fueron mis favoritos Pero déjenme saber ustedes en los comentarios ¿Cuál fue su favorita? Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Hasta la próxima Ay ya no los mostré La bolsa quedó vacía Siempre les muestro Y hoy se me olvidó Los quiero mucho Y hasta la próxima Bye mis hermosos